Bueno, como habéis comprobado por el título, en el vídeo de hoy vamos a hablar de ruedas. ¿Por qué? Porque desde que puse estas en la furgo, muchos me preguntasteis por ellas, en qué medida, que cómo iban, que sí, bueno, muchas preguntas. Aprovecho que vamos a montar las mismas y cuando cerramos, pues, seguimos hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pedazo de ruedas, pero antes de que empiece a daros la chapa, sobre todo lo que viene siendo este tipo de ruedas, dejar que la elegancia vista mi cuerpo. Bueno, y ahora sí, vestidos de gala y con el café que me voy a echar, gracias a este termo de BF Goodrich, tope flama y esta taza esmaltada que se lleva ahora, casi lo tiro fuera, pues, ya podemos empezar la chapa de vídeo. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es realmente hablar sobre estas ruedas, tras mi experiencia de unos 30.000 kilómetros aproximadamente, porque yo las puse cuando compré la furgoneta, allá por el 2017 creo que fue, y tenía 117.000 kilómetros y, bueno, ahora tengo 154.000. ¿Cuántos kilómetros son esas diferencias? 117 menos 154. Pues exactamente unos 37.000 kilómetros. Entonces, mi experiencia, como ya sabéis, esta furgo es trasera, no es 4x4, y tampoco la hemos usado excesivamente fuera de pista. Sí que hemos hecho, bueno, pues, algunas cositas por ahí por la nieve y con el viaje de Marruecos y demás, pero, bueno, no es tan objetiva como si tuviese una furgo 4x4. Como hubo infinidad de gente que desde que las puse hasta ahora me estuvo preguntando, pues, tema de medidas, de, bueno, consumos y demás, cómo funciona, pues hago este vídeo y así aclaro todas esas dudas, que ya va siendo hora, y como he tenido la oportunidad de volver a montarlas de nuevo, la experiencia va a ser 100% real. Antes de hablar de ellas, también vamos a hablar un poco de los tipos de ruedas, porque no todas las ruedas de tacos son iguales. Entonces, también para aclarar que depende de vuestro uso podéis montar unas u otras, os voy a poner varios ejemplos y deciros de qué se trata, para que luego a final del vídeo podéis elegir a qué mejor os venga. Bueno, evidentemente sería más subjetiva una opinión de alguien, como dije antes, que tenga una furgoneta 4x4 o un coche 4x4, pero lo bueno es que este vídeo va a ser la primera parte, porque, claro, quiero introduciros el tema de las ruedas y que sepáis un poco de qué se trata, y otro usándolas, porque vamos a organizar una pequeña rutita, muy fácil, evidentemente, pero bueno, para que veáis, aparte de la experiencia que yo he tenido hasta ahora, cómo funcionan en directo. Lo primero que deberíais de saber a la hora de escoger unas ruedas es que hay varios tipos. Según vuestras necesidades, pues decidiréis al final del vídeo unas u otras. Dentro de todos los tipos de ruedas, todo terreno, no de carretera. Podríamos empezar un poquito desde más abajo, desde lo que sería lo más polivalente, que podrían ser unas ruedas de verano o un poco de lluvia, que estas ruedas están hechas para que tengan unas prestaciones off-road, pero muy poquitas, porque la banda de rodadura no taquea tanto, entonces, bueno, si te encuentras un barrizal o lo que sea, no te van a servir o no tanto como podrían ser estas, más o menos. Entonces, desde las de más abajo, pues consideraríamos que serían las de verano o las de lluvia o algo así, y luego podríamos pasar a unas all-seasons, que se llaman ahora, que son unas polivalentes, no tanto como estas, pero que sí que te servirían ya más para el tema nieve, lluvia, todo el año. Por eso se llaman all-seasons. Y luego ya nos meteríamos en las ruedas de tacos, que conocemos todo como ruedas de tacos, que podríamos resumirlas en dos grupos. Uno serían las all-terrain, que son estas, y otras las smooth-terrain. Como su nombre indica, las smooth-terrain están más destinadas a un uso un poco más extremo, sobre todo en barro. ¿Por qué? Porque tienen mucho más taco, y la separación entre tacos es mayor que en estas. Las ruedas, en la mayoría de las páginas en las que las busquéis, os van a aparecer con dos porcentajes. Que sería, por ejemplo, en el caso de las smooth-terrain, lo lógico o lo más normal es que anden entre un 80% y un 20%. ¿No? Aproximadamente, ¿eh? No todas las ruedas son iguales. Pero para que veáis que el 80% sería el uso off-road y el 20% el uso en carretera. Entonces, si tu uso va a ser exclusivo de carretera y subir a las pistas de nieve en invierno, evidentemente unas smooth-terrain no te vienen bien. ¿Por qué? Porque te van a consumir más y no le vas a sacar la rentabilidad. Si tu uso va a ser, pues vives en una zona que llueve mucho, que tienes pistas, que tienes una cabaña en el monte y es todo mucho barro, entonces sí, te rentan poner una smooth-terrain. Estamos hablando de BF Goodrich que tiene en la gama la smooth-terrain y las all-terrain. Y ahora ya vamos de lleno con las all-terrain, que son estas que tenemos aquí, que he montado yo siempre en esta furgoneta. Y que yo creo que para la gente como nosotros que viajamos en furgoneta o en vehículo overland, vamos a decir vehículo overland motorizado, ya sea una pick-up o un todo terreno un poquito más pequeño como el Subaru que tenemos nosotros, una Toyota Hilux. Si os fijáis, mucha gente lleva estas. Bueno, hay mucha gente que las lleva por su banda blanquita, que vistosamente queda muy bien, pero no sirve para nada, solo para que se vea el BF Goodrich all-terrain. Y hay gente, bueno, que las pone por eso, pero sí hablaremos después. Antes voy a pegar un trago de café porque me está quedando a la boca así. Seguimos. BF Goodrich all-terrain son el modelo Baja Champion KO2. Como su nombre indica, all-terrain quiere decir todos los terrenos. Eso quiere decir que son las más polivalentes y por eso digo que para la gente que viaja como nosotros, que no va a tener un uso exclusivo de monte, son de las mejores. ¿Por qué? Porque al ser all-terrain te sirven para nieve, porque tienen, bueno, aparte de la montañita, que es la mítica que te van a pedir la Guardia Civil si quiere ver si son de nieve o no, tienen taco, tienen una separación ya considerable entre taco y taco. La zona de nieve te servirían para pistear, te servirían para el barro, para un uso de asfalto. Entonces, dentro de las, de la gama de ruedas, las all-terrain son las más polivalentes, ya que como dije antes, las MT, las mid-terrain, serían pues las más agresivas, las que si quieres un uso más estricto del 4x4, serían las que más te convendrían. Pero, como me imagino que aquí todos viajamos, pues yo creo que para viajar, estas son las mejores. ¿Por qué? Porque aunque tengan taco, no tienen la misma separación entre tacos que las mult-terrain. Y eso hace que el consumo baje respecto a las mult-terrain. Hablando de la categoría de estos neumáticos all-terrain, podríamos considerarlos entonces all-seasons, porque valen para todas las estaciones, pero en este caso es un all-seasons más destinado al uso todo terreno, al uso fuera de pista, o que vayas a necesitar pues esa pequeña tracción cuando salas de la cartera. Si os fijáis, que esto seguramente que haya mucha gente que no lo sepa, en los flancos también viene con una especie de taquitos. No es como un neumático normal de carretera que es todo liso por aquí y solo tiene el taco en la banda de rodadura, que la banda de rodadura es pues lo que está en contacto con el asfalto. ¿Y para qué sirve esto? Pues cuando tú con un vehículo sales de la pista, por lo general desinflas las ruedas, les quitas un poco de presión o un mucho, depende de la situación. Eso hace que tengas un agarre extra. ¿Por qué? Porque esto al desinflar es como que se va a aplastar y esta parte, no toda, pero esta parte entraría en contacto también con la superficie. Entonces, tendrías un agarre un poco más extra porque, claro, si esto fuera liso y tú desinflas, la parte del flanco que va a estar tocando con la superficie es lisa, no te va a servir de nada. Entonces, este neumático tiene un diseño bastante robusto en esta parte y te va a permitir que cuando desinfles tengas todavía un extra con contacto en la superficie. Esto viene muy bien pues eso, en situaciones como barro o nieve pues tienes una atracción extra que no tendrías con otros neumáticos. Además, están diseñados para que sean robustos y duraderos y no se te rompan por si encuentras alguna piedra por el camino o lo que sea que no se rompan ni se desinterren. También tienen un diseño que permite que los obstáculos como puede ser una piedra o algo no se bloqueen con el taco y se escabullen de la trayectoria. Así que, en cuanto al diseño, estos neumáticos, aparte de que vistosamente son guapos, vienen más allá que eso no solo son unas ruedas de tacos con letras blancas, están diseñados para que no te tengas que quedar en ninguna situación en principio, luego será, depende de lo que te columpies tú, pero están bastante bien diseñados. Luego, cuando vayáis a comprar un neumático os va a poner una tablita con una gráfica en la página web o donde lo miréis que os va a decir el tipo de consumo y de desgaste y agarre que tiene. Evidentemente, el consumo respecto a una rueda lisa va a ser superior porque una rueda lisa pues avanza mucho mejor que esta. Pero claro, ahí tenéis que tener en cuenta que esto no es para un uso 100% carvera, si no, no pondrías esto. Estas tienen una etiqueta de consumo E, que es baja, evidentemente, y una etiqueta de agarre mojado B, que de la A la B hay una, o sea, que en lluvia tampoco os van a ir mal, mal. Y luego, también vas a tener pues una cantidad de decibelios superior a las ruedas normales. Evidentemente, por lo mismo, porque tienen tacos, tienen separación entre los tacos y esto hace que hagan ruido. Yo para mí no es algo incómodo, es algo con lo que llevo tres años y la verdad que paso del coche a la furgoneta y tampoco es algo que me quite el sueño porque aparte llevo el snorkel, llevo la vaca, está alta, entonces hay muchas cosas que hacen ruido y consumo. Por lo tanto, unas ruedas no me van a suponer mucho más. Y ahora que ya conocéis el tipo de neumático, vamos a hablar sobre mi experiencia con él durante estos años. Han sido cuatro años usándolo y 37.000 kilómetros por varios terrenos, entonces, bueno, quiero que conozcáis mi experiencia y mi opinión sobre ellas. Las puse, bueno, porque yo también quería darle un look, evidentemente no es todo funcionalidad, también hay una parte de imagen que yo lo reconozco y es así, yo las he puesto porque me gustan mucho y porque mi furgo, aunque no sea 4x4, me gustaba que pareciese. Aparte, en cuanto la compramos, al mes siguiente nos íbamos a Marruecos y, vale, puede que no les dé el uso para el que estén destinados al 100%, pero nunca me van a quedar de más. Si tengo una situación en la que me haya metido en un prao y esté embarrado, pues voy a salir mejor con estas que con unas normales. Entonces, yo las puse, podríamos decir, un 50-50 porque por la imagen que dan, que me gusta mucho, hay que reconocerlo, que es un poco de postureo y porque quiero tener ese plus de, bueno, pues si un día me quiero salir de la carretera, me meto en un prao, en un banco de arena, sobre todo en Marruecos, pues, oye, nunca me van a venir de más. ¿Noté el consumo? Pues, la verdad que, ¿qué queréis que os diga? Como he dicho antes, esta furgo tiene muchas cosas que hacen que consuma. Si tuviese la furgoneta vacía o con una cama y no tuviese nada más que las ruedas, pues sí les podría decir, oye, pues mira, me ha subido tanto, pero es que realmente mi furgo consume y no solo por las ruedas. Entonces, algo lo vais a notar, quizás un litro, un litro y medio, depende de la furgo, la medida de rueda que le metáis, etc. Lo que no se puede pretender es tener una rueda de tacos pero que no te consuma. No es algo excesivo, también os lo digo. Cuando fuimos a Marruecos, por ejemplo, no es que, como dije antes, no es que nos columpiásemos demasiado, pero bueno, sí que íbamos por algunas partes, sobre todo porque nos tocó época de riadas allí en Marruecos y muchas de las carreteras, pues había habido aludes o había ríos que pasaban por la carretera, algunos eran de piedras y la verdad que la furgo ni se enteró. También nos metimos en algunos sitios de arena en los que, bueno, realmente, en cuanto vi, era una pista normal, una pista así de grijo y tal y en cuanto vi que bajaba un poquitín y había como un banco de arena, yo miré a Nerea y le dije, pues el pie abajo y así fue, puse el pie abajo en segunda, cerré los ojos y que fuese lo que Dios quiera. Y la verdad que, bueno, no era mucho, igual eran 100 metros o algo así y al principio iba muy bien pero luego iba perdiendo un poquitín de potencia, claro, ya estaba en segunda, si metía primera pues no iba a salir nada bien y, bueno, la verdad que pasó, evidentemente, si hubiese sido 4x4 hubiese pasado mejor pero si hubiese tenido unas ruedas lisas o de carretera, te digo yo que no hubiese pasado. Así que en ese momento me permitieron ir a hacer una foto que tenemos que para mí es de las mejores del viaje a las lunas de Merzuga. Cuando llegó el invierno, aquí a veces caen paquetones, no mucho, pero a veces caen paquetones y a la quitanieves no le da tiempo a pasar la cuchilla. Entonces, hubo una temporada que estuvimos yendo varios días a la nieve en principio porque quería probarlas y luego, pues por jugar un poco. subimos a la estación de esquí donde no iba a haber riesgo porque sabíamos que iba a haber gente y si no la quitanieves iba a llegar y la verdad que me sorprendió porque, bueno, habría 5 o 6 centímetros de nieve. Os recuerdo que mi furgo es trasera con gran parte del peso atrás y la verdad que ni se enteró. De hecho, Van Traveler que iba conmigo se sorprendió de que fuese también. Bueno, y ahora vamos a ir con la pregunta más efectuada desde que compré las ruedas y con calibre en mano os voy a decir el desgaste que tienen estas ruedas. Recordamos que han sido 4 grandes viajes marruecos con terreno bastante abrupto Normandía asfalto Dolomitas asfalto y bueno, un viaje que nos hicimos por parte de Cataluña y Pirineos y luego todos los viajes que nos hacemos por aquí cuando no tenemos vacaciones que han resultado en 37.000 kilómetros y 4 años. Partimos de la base de 12 milímetros eso es la profundidad que tiene el taco en su parte central cuando están nuevas y cuando las usamos un cacho como nosotros estas que son las de adelante tienen en la banda central 9,5 milímetros respecto de los 12 que tenían cuando estaban nuevas tampoco ha sido tanto desgaste. Y ahora vamos con las ruedas de atrás que deben de ser las que mayor desgaste tienen supongo por la parte central se han desgastado más las de atrás tienen casi 8 milímetros son 7,9 rozando la línea del 8 así que el desgaste que mucha gente me dice que se desgastan que evidentemente van a desgastarse más que unas duras de asfalto normal pero para que veáis que no ha sido tanta la diferencia tienen 4 años tú las tocas y no están cristalizadas ni están están poco más duras que cuando están nuevas evidentemente pero no es algo que tengas que dejar de usar y el desgaste pues como habéis visto es prácticamente inexistente contando con que son 3.100 kilos de furgo y que es una furgoneta y también ha sido muy preguntado pero que muy preguntado la medida que yo he montado mi furgoneta y esto realmente no tiene nada que ver mi furgo o mis necesidades con la vuestra porque podéis tener la misma furgoneta que yo pero sabéis que vais a tener más uso off-road que yo entonces igual os interesa poner más perfil por lo que hablé antes por el hecho de que cuando lo deshinches cuanto más perfil más puedes deshinchar y más superficie vas a tener entonces mis medidas yo os las voy a decir son 2.35 70 R16 yo las tengo homologadas las metí en la homologación cuando hice la furgoneta entera porque no equivalen a las que tenía de serie respecto a las de serie si no te acuerdo mal tienes un 3% de margen en el que si tú harías esa medida sin superar el 3% no te hace falta homologar entráis en la página de BFBoodies que os la voy a dejar abajo en la descripción para que os sea más fácil tiene un apartado en el que podéis buscar los talleres certificados que montan BFBoodies entonces podéis llamarles y decirles tengo esta furgo quiero este uso offroad y bueno pues tengo hasta esta medida mirada y ya os dirán si os entra en equivalencia o no que seguramente si le metéis mucho perfil no os va a entrar evidentemente pero cuando tengáis las medidas ya concertadas con el taller habláis con el homologador y le decís oye quiero montar en esta furgo estas ruedas se pueden homologar y te dirás sí o no y tendrás que buscar otras o quedarte con esas y realmente estas ruedas las podría haber estirado mucho tiempo más pero se me ha dado la oportunidad de montarlas de nuevo y ha sido una buena ocasión pues para enseñaros el desgaste en cuanto a unas nuevas y traeros este vídeo sé que ha sido un poco de chapa pero como hay mucha gente que me pregunta quería tener un vídeo de referencia donde pues entendáis un poco cómo va el tema de las ruedas cómo elegirlas y pues una opinión personal y real de estas ruedas así que como os dije esta es la primera parte donde conocéis las ruedas y la segunda parte pues va a ser dentro de un tiempecito que espero que no sea mucho donde vamos a ponerlas a prueba a ver lo que nos permite el tiempo porque da bastante malo pero espero que sí y poderos traer un vídeo usándolas exclusivamente por pistas y demás así que bueno pues dar las gracias a BF Woodridge por darme la oportunidad de hacer este vídeo y espero que no os haya resultado mucha chapa y que hayáis disfrutado del vídeo hayáis aprendido algo de ruedas y ahora ya sepáis qué rueda elegir para vuestra formoleta o vuestro todoterreno o vuestro coche o lo que sea así que nos vemos en el próximo vídeo chau